Buenas tardes hermanitos y hermanitas, amigos, amigos, que nos sintonicen en este momento. Miércoles es a las seis de la tarde que estamos transmitiendo, estamos dando esta clase. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y siga confiando y pensando de que sea realmente con el Señor. Las cosas son maravillosas y son mejores. Antes de comenzar esta continuación de la clase que hemos comenzado a desarrollar, quisiera, por favor, si es tan amable, que me acompañe en una oración. Gracias Padre, te damos Señor, porque nos da la bendición de poder abrir tu palabra, Señor, este libro sagrado que nos enseña cómo saber y conocer mejor tu voluntad. Para hacerla, Señor, y así saber, Padre, de que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, Señor. Es el propósito por el cual tu palabra nos enseña, Señor, tus consejos, Padre. Esperando que cada uno de mis hermanos, cada uno de sus hermanos, donde quiera que estén en este día, Señor, en el mundo entero, Señor. Preparando, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que tú les abras siempre el deseo, el entendimiento. Y que tú, Señor, uses a los siervos que preparas, Señor, para instruir a tu pueblo que sean siempre las personas que saben y conocen tu palabra, Señor, para que la enseñen de acuerdo a tu voluntad. Que el mundo conozca tu verdad, Señor, que el mundo sepa, Señor, que contigo, Señor, podemos encontrar una mejor vida, Señor. Que el mundo sepa y conozca que tenemos un libro, Señor, que nos guía hacia ti, Señor. Que nos enseña lo que tú quieres que aprendamos para hacer tu voluntad, Padre. Que las palabras, Señor, lleguen hasta el corazón del oyente y puedas, Señor, conocer mejor tu palabra. Es el propósito por el cual hacemos esta oración, Padre. Y que todo lo que se diga siempre sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos estado comenzando a hablar una clase nueva que el miércoles pasado la comenzamos a dar. Y tiene que ver con el conocimiento que usted y yo tenemos acerca de este libro conocido como la Biblia. El valor que la Biblia nos enseña en su palabra, el valor, el conocimiento de que es palabra de Dios útil para corregir y prepararnos para toda buena obra. Hablamos de que Dios siempre ha estado el pendiente de su creación, de las personas que vivimos en este mundo. Siempre Dios se ha preocupado de ellas porque Él las formó, Él nos formó, Él conoce nuestras necesidades. Él sabe cómo ayudarnos y es por eso que nos ha dejado este libro que usamos para conocer mejor su voluntad. Hablamos de que este libro, verdad, es importante saber que es la revelación de Dios. Es decir, que Dios se ha comunicado con el hombre a través de diferentes personas. Es decir, que Dios ha usado a las personas para hablar su palabra. Esas personas que reciben su consejo y lo transmiten. Y hemos estado hablando hasta ahorita en esta clase y que le hemos puesto como título, verdad, un libro con recetas para la familia, para la vida, para las personas, verdad. Y en este libro, pues, usted buscará qué es lo que quiere conocer y por qué lo quiere conocer. Pero dice el libro de Hebreos que Dios ha hablado. Vamos, por favor, si gustan y son tan amables de ir conmigo a este libro de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hemos estado hablando, verdad, que Dios se ha comunicado al hombre para que el hombre comunique su mensaje a través de los patriarcas. Los patriarcas son como conocidos como los padres. Así Dios se comunicaba, así Dios se comunicaba a través de los padres. Es decir, que siempre Dios ha buscado de que la fe se transmita a través de los padres. La religión sea una religión familiar. Y es por eso que vemos que la Biblia habla de tres grandes patriarcas. Estos grandes patriarcas son conocidos como, con el nombre de Abraham, conocido como el padre de la fe, como Isaac, como Jacob. Pero de estos tres hombres, dice la palabra de Dios, que Dios transmitió su mensaje. Y hablamos solamente de estos tres hombres, que sin duda hay más en la Biblia. Pero como estamos siguiendo ese estudio de seguimiento, comenzamos con los patriarcas. ¿Verdad? Los patriarcas. Es por eso que los patriarcas obedecieron a Dios y enseñaron. Y enseñaron a sus hijos, enseñaron a su familia, a conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Deuteronomio capítulo 6 nos enseña, ¿verdad? El mandamiento a los padres. Dice el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las enseñarás a tus hijos. De tal manera que, dice el libro de Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Vamos a ir, por favor, qué es lo que dice la escritura. Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después que guarden el camino de Jehová. Yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después que guarden el camino de Jehová. Qué bonito es, ¿verdad? Saber nosotros como padres que conocemos la palabra, que hemos obedecido la palabra, enseñarle a nuestros hijos. Ser esos guías espirituales que Dios quiere que seamos. Es por eso que un hombre de Dios llamado Salomón decía estas palabras de sus padres. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. El versículo 4 y 5. Él me enseñaba, dice Salomón, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Entonces ya miramos, ¿verdad? Que Dios se ha comunicado con el hombre y el hombre ha comunicado el consejo de Dios a los hijos. También hablamos de que Dios se comunicó con el hombre a través de Moisés. Moisés, ¿verdad? Fue usado por Dios para enseñar al pueblo. Éxodos capítulo 24, versículo 1 al 8. Éxodos capítulo 24, versículo 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés, sube delante, sube ante Jehová tú, Arón, Nadab, Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Entonces Dios siguió comunicándose, ¿verdad? Para con el pueblo a través de Moisés. Moisés fue el hombre que Dios usó para comunicarle al pueblo las palabras, los mandamientos de Dios. Esto se conoce como el pacto, la ley del Antiguo Testamento que dice el texto que acabamos de leer. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios había librado de Egipto, ahora tenía una ley. Esa ley era un acuerdo que ellos mismos habían aceptado, un acuerdo entre Dios y el pueblo. Pero quien estaba enseñando, quien estaba hablando estas leyes, estos mandamientos, era Moisés. Después hablamos, ¿verdad? De que Dios siguió hablando a través de los jueces. Los jueces, los jueces eran personas que Dios había usado en tiempos en los cuales el pueblo se encontraba ya en la tierra prometida. Pero como estando ya en la tierra prometida, el pueblo se olvidó de los mandamientos de Dios, haciendo lo contrario a lo que había dicho de obedecer. Dice el capítulo 2 de Jueces, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Y Jehová, dice el capítulo 2 de Jueces, levantó jueces que librasen de los manos de los que despojaban, que los despojaban, pero no oyeron a los jueces. No oyeron a los jueces. Las personas que Dios había puesto para hablarles al pueblo eran los jueces, pero ellos no escuchaban. Es importante, por lo tanto, saber que la Biblia es útil para corregir y preparar. Pero cuando el pueblo no quiere escuchar, para cuando el pueblo no quiere obedecer, entonces, ¿verdad?, se vuelve un pueblo rebelde. Se vuelve un pueblo desobediente. Pero Dios sigue buscando la manera de cómo es que el pueblo de él, ese pueblo santo, ese pueblo especial que él escogió, que le dio leyes en el monte Sinaí, sigue escuchando el consejo de Dios, a través de estos hombres. Dios se sigue comunicando por el hombre, a través del hombre. Dios no para. Dios no deja de hablar. Sigue hablando porque sigue preocupándose por la vida de sus criaturas. También dice la Biblia que Dios habló a través de Reyes. La Biblia dice que en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Cuando Salomón tiene un sueño o una visión. Mire, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice el versículo que vamos a leer. Salomón era el tercer rey de Israel después de la muerte de David, su padre. Y Dios sigue usando a los hombres para cuidar al pueblo, para ayudar al pueblo a que éste se mantenga siempre obediente. Obediente. Y cuando Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dolaré, mira la respuesta de este rey conocido como Salomón. Da, versículo 9, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo malo, lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mire, agradó. Si usted, hermano, si usted, hermano, si usted, hermana, si usted, amigo, si usted, amiga, que escucha, quiere agradar a Dios, pídale, así como Salomón le pidió a Dios. Pídale que le dé entendimiento para saber entender lo bueno y lo malo y saber que si hace lo bueno está agradando a Dios. Pero también saber que si hace lo malo está desagradando a Dios, como lo hizo el pueblo en el tiempo de los jueces. La Biblia, entonces, es un libro muy importante que nos enseña ciertas normas de conducta que Dios manda que Dios manda que su pueblo tenga y que cuando su pueblo tiene este tipo de conducta andará en el buen camino de Dios. Tendrá la aprobación de Dios, como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham, como la tuvo David, como la tuvieron grandes hombres de Dios que él usó para enseñar al pueblo. Y que aquí este hombre llamado Salomón le está pidiendo a Dios sabiduría para gobernar, para guiar a un pueblo a hacer las cosas correctas. Eso es lo que la palabra de Dios enseña para que los gobernantes sean sabios. Dios, puedan gobernar de una manera sabia, porque estos gobernantes son puestos por Dios. Y así como los gobernantes son puestos por Dios, Dios también los puede quitar. Dios también los puede quitar. Pero es importante, ¿verdad?, que los gobernantes sepan que hay que actuar con rectitud, hay que actuar con justicia, ser justos, ser justos y aplicar la ley justamente. Entonces, Dios sigue hablando a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque los patriarcas murieron. Porque Moisés murió. Porque los jueces murieron. Dice la Biblia, mire, vamos a ver, por favor, nuevamente, el libro de jueces. Jueces, jueces, por favor, el capítulo 2, cuando Dios escucha los mandatos para estos hombres y se los dice. Pero dice el versículo 19, jueces, capítulo 2, versículo 19. Más, acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Mire, entonces, ¿verdad?, Dios ha venido hablando a través de estos grandes hombres de Dios que se preparaban, que Dios los preparaba para hablarles al pueblo. Pero, nuevamente, estamos hablando de esta clase de una forma de introducción, para que después, más adelante, podamos ver y conocer esas recetas formidables que encontramos en este libro, que nos ayudarán, cómo vivir en este mundo de una manera que agradece a Dios, cómo hacer de nuestra vida una vida fructífera, cómo hacer que nuestra vida realmente sea la que Dios quiere, qué cosas tenemos que aprender, qué cosas tenemos que hacer. Por eso es que, primero, estamos hablando de esto. ¿Cuánto conoce usted de la Biblia? ¿Qué valor tiene para usted este libro sagrado? ¿Cuántas veces lo estudia? ¿Y con qué propósito lo estudia? ¿Si busca el conocimiento de Dios para hacer su voluntad? ¿Si busca el conocimiento de Dios para que le ayude? ¿O si busca simplemente tener un conocimiento bíblico? Que la Biblia dice que el conocimiento embanece, pero el amor lo edifica. Y cuando se habla de la palabra amor, se habla de la palabra del cambio. Se habla de la palabra que trae vida a las personas. Se habla de la palabra que ayuda a las personas. Y no hay persona en el mundo que no necesite esta palabra de amor. Pero un amor espiritual, que es un amor que todo lo puede. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sigamos hablando, ¿verdad? Cómo Dios se sigue comunicando con el hombre a través de los tiempos. ¿Verdad? Ya miramos el último que es a través de los reyes. Pero a través también de profetas. Profetas. Dios siempre se ha comunicado y se sigue comunicando con el hombre a través de profetas. Profetas. ¿Qué son los profetas? Los profetas son los mensajeros que Dios sigue usando. Son hombres que hablan de parte de Dios. Como lo estamos haciendo en este momento. Yo estoy hablando, pero no estoy hablando palabras mías. Estoy hablando palabra de Dios. Las palabras de Dios son las que dan vida. Las palabras de Dios son las que traen el cambio. Las palabras de Dios son las que dan el poder. No yo. Yo simplemente soy un mensajero. Un mensajero. Como estos profetas son mensajeros de Dios para el pueblo. Mire, lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 25 al 26. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas, mis siervos, mis servidores, enviándoles desde temprano sin cesar, sin dejar de hablar. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Llamarás y no te responderán. Entonces, Dios desde el principio, ¿verdad? Siempre se ha comunicado con el hombre a través de todos los tiempos. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es por eso que es importante saber cuánto conoces de la Biblia. ¿Qué tantos libros tiene la Biblia? ¿Y por qué es que es importante conocer? Como dijimos en un principio, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos 19 y 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Mire lo que dice ahí, por favor. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres, profetas, hombres que Dios usó para comunicarse al pueblo, para que el pueblo supiera lo que Dios quería que hicieran. ¿Eh? Profetas. ¿Pero qué hicieron con los profetas? Dice la Biblia, no los escucharon. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, los mataron. Profetas. Profetas. Personas que hablan de parte de Dios. Y hubo muchos, muchos, porque algunos duraron un tiempo y se fueron. Así es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo tiene su tiempo en este mundo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero también tiempo para escuchar y tiempo para rechazar. Escuchas, aceptas. Escuchas o rechazas. Todo tiene su tiempo. Pero lo que algunas veces el ser humano no sabe es que cuando el tiempo se termina, hay un día que llegará donde usted y yo y cada una de las personas que vivimos en este mundo estaremos ante el tribunal para ser juzgados por lo que hicimos en este mundo, esto haya sido bueno o haya sido malo. Dios sigue hablando. Dice la historia que después del último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías, que Dios dejó de hablar, ya que el hombre no le escuchaba. Ya que el hombre no le obedecía. Ya que el hombre pasaba por alto sus mandamientos. Decía, pero no hacía. Decía, pero no hacía. Pero entonces Dios dice, ¿verdad? Dejó de hablar. Y dice la historia que dejó de hablar por 400 años. Por 400 años Dios no usó a hombres inspirados por él para hablarles al pueblo. Sí había información. Sí había información. Sí había historia. Sí había personas que hablaban, pero no hablaban siendo inspirados por Dios, sino que hablaban de lo que ya conocían del pasado. Dios dejó de hablar, pero después Dios vuelve nuevamente a hablar. ¿Cómo habló nuevamente Dios? Habló a través de su Hijo. Vamos a leer el texto de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por a quien mismo hizo el universo. Dios entonces nos habla a través de su Hijo. Su Hijo, Jesucristo. Jesucristo. Hasta aquí vamos a terminar para que el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, continuemos hablando del libro de Dios. Ese libro que nos instruye, ese libro que nos prepara para seguir hablándole al hombre a que éste se acerque a Dios. Dios manda a su Hijo a buscar al hombre perdido, al hombre que vive separado de Dios, al hombre que necesita el consejo de Dios en medio de un mundo lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de temores. Dios le sigue hablando, pero ahora a través de Jesucristo. Esto lo vamos a comenzar a ver primero Dios el próximo miércoles a la misma hora seis de la tarde. Que Dios siga bendiciendo su palabra, que Dios siga bendiciendo su vida, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y que sepamos que este personaje que vamos a hablar, Jesucristo dijo estas palabras, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El próximo miércoles vamos a terminar con una oración. gracias Padre te damos Señor porque tú nos has dado la bendición de escuchar tu palabra, esa palabra que nos ayuda, que nos instruye y nos prepara para saber y cómo conocer tu voluntad y hacerla Padre. Gracias Señor porque tú te has comunicado con el hombre a través de todas estas grandes personas Padre y que ahora Señor comenzamos a conocer más tu voluntad a través de tu Hijo Jesucristo, esperando conocerle a Él para conocer tu voluntad y hacerla. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Él, de Cristo. Amén.